Buenos días, bienvenidos a un programa más de Crónicas de la Ciudad. La voz de las delegaciones a través de los cronistas y el día de hoy, como todas las ocasiones, tenemos a un personaje especial que nos va a narrar historia de la vida de todos los días y se trata de un hábito que se construyó en la ciudad, que fue el de bañarse, no de manera pública, pero sí en baños públicos. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás aquí? Pues agradecer de nuevo la invitación y pues sí, vamos a empezar con la gran pregunta, ¿por qué me toca bañarme si hoy no es sábado? Oye, esa es una frase que hemos escuchado constantemente y hasta de broma, no mamá, yo no me baño si no es sábado, falta mucho para el sábado, eso era una cuestión de falta de higiene, de costumbre o de qué. No, fíjate, nada tanto, la idea de la plática es comentar sobre los baños públicos, cómo se va gestando la idea de un espacio, donde te vas a bañar, donde te vas a dar tu vaporazo, donde vas a descansar y demás, es la idea de un baño público como tal. Para eso hay que remontarnos un poco a la idea prehispánica, no es algo que surge de un momento a otro, esto viene de tradición prehispánica con los famosos temazcales, a lo mejor los compañeros han ido a hablar de ellos, estos suclaras de barro, que son calentadas con piedras, sobre todo piedras de origen volcánico, a grandes temperaturas y después con agua fría para crear el vapor. Oye, y ahora son un lujo, los temazcales son una cosa de spa, de spa y todo esto, lo que pasa es que la idea del temazcal originalmente era un privilegio, era una forma espiritual de descanso, los temazcales que se han encontrado en la época prehispánica, es más, el temazcal define a Mesoamérica, una de las características de Mesoamérica es que haya temazcales en las culturas, hay temazcales en Teotihuacán, la zona maya, la zona de Chiapas, etcétera. Normalmente los temazcales, que insisto son estructuras cúcavas de barro, de adobe, estos lugares estaban cerca de los juegos de pelota, donde los jugadores de pelota que se preparaban ritualmente, se metían a darse su vaporazo, salían completamente purificados y se preparaban para allá el juego de pelota. También el temazcal tenía una función que se relacionaba con la idea de la maternidad, porque como es una oquedad, como es una oquedad donde tú entras sucio, impuro, vamos a llamarlo así, sales completamente renovado, como que salieras del útero de la madre, completamente purificado. Un renace en el temazcal. Y aparte la parte medicinal, o sea, los temazcales también eran medicinales, ahí la gente en la época prehispánica tiene muchos documentos, los mismos cronistas rescataron esto, donde el temazcal tú entraba, la mujer la que iba a parir, se le daba todas las comodidades para que ella pudiera hacer el alumbramiento, el labor de parto, y después se le ayudaba con las hojas. No existía el jabón como tal en la época prehispánica, como lo conocemos actualmente, sino unas hojas saponarias con las cuales tallabas y creabas la espuma y demás, entonces eso te purificaba. Entonces, en el baño en la época prehispánica, primer elemento, es un lugar purificador, místico, una idea de contacto con los dioses. Eso es en la época prehispánica. Ahora, ¿qué pasa cuando llega la conquista española? Déjame detener ahí un poquitito, porque uno ha escuchado constantemente esas referencias. No, los europeos eran mugrosos. Abajo de las armaduras que cargaban, descubría otra capa de suciedad, que entre los indígenas mismos decían, es que son gentes sucias. ¿Esa experiencia? En parte sí, mira, lo que pasa es que somos de una zona lacustre en México. O sea, teníamos ríos, todavía quedan los nombres de los grandes ríos, río Churubusco, río Viaducto Piedad, río Miscua, que llegaba precisamente a Churubusco, el río de acá de la parte norte, o sea, era un lugar donde había propiedad de aguas dulces. Por lo mismo, el baño era una costumbre diaria. Estoy hablando del temazcal como una idea ritual. En el México prehispánico, la gente normal, pues obviamente se bañaban sin ningún problema, no en un lugar específico, sino iban a una poza, ahí aprovechaban el agua, el dulce de Texcoco, se bañaban y demás. En Europa no es tan fácil el agua. Digo, sí hay grandes ríos. Ahí está. Sí hay grandes ríos, no lo podemos negar. Europa es muy pequeña en relación con México, digo, tenemos la segunda plaza más grande del mundo, no vienes caminando por la calle de Madero y desembocas a la plaza mayor del Zócalo, donde en la plaza del Sol allá en España cabe cinco veces en la plaza mayor, o sea, realmente los espacios que tenemos en México son impresionantes de tamaño. Entonces, en Europa sí es más problemas por la idea del agua, pero sí había una costumbre de bañarse. Ahora, aquí entra el problema del aspecto religioso, el cuerpo humano se manifiesta como un pecado, el cuerpo humano desnudo no puede estar así como algo libre. Yo lo mencionaba un poquito aquí como en broma, esta idea de los baños públicos, pero no bañarse en público. Exactamente. Que es una cosa diferente. Claro. Y entonces vamos a enlazarlo ya como lo que habías más o menos introducido. En la época colonial, el baño, y vamos a jalarlo un poquito, nuestra tradición mesoamericana tiene como un elemento característico subrayo, el temazcal. Perfecto. Y vamos a la época colonial, donde ya se junta esta tradición judeocristiana, donde el cuerpo es un elemento fundamental del pecado. Un ejemplo así muy claro, mira, ¿tú alguna vez oído a la frase estoy encuerado? Exacto, estoy encuerado. Como símbolo de desnudo. Estoy encuerado, estoy desnudo, estoy encueros. Eso viene porque de la edad… Hay que meter la cámara. Eso viene porque desde la edad media, los soldados no se podían quitar toda la armadura. Ok. Entonces acuérdate que se ponían primero una especie como de ropa de algodón, que es muy fresca. Ajá, sí. Después una malla de metal, la cota. Pero antes de la malla de metal se ponían un chaleco de piel, que les protegía de la malla de metal, si no se rascaban todos. Sí, claro. Entonces cuando estaban descansando, se quitaban la armadura, se quitaban la malla y se quedaban con el chaleco de piel. Pero ellos se sentían desnudos, porque al fin y al cabo es la protección que te da la armadura. Entonces estoy encuerado, estoy como desnudo. Ajá. De ahí viene esa parte, ¿no? Entonces el baño no era tan común porque era un proceso un poquito más tardado de aquí que me quito todo. Ajá. Entonces me quedo mejor con el chaleco y estoy desnudo, estoy encuerado. De ahí viene ese término. Interesante. Cuando llega precisamente ya la conquista española, que efectivamente no les gustaba mucho la idea de bañarse a los españoles, en México se conserva el temazcal. Sí se conserva, pero aquí se va a mezclar con la idea de que ya es pecado. Entonces hay documentos, aquí precisamente en el archivo histórico de la Ciudad de México, que es maravilloso, ahí se encuentran en varios apartados, sobre todo en ramo y policía. Policía significa buen gobierno, ramo y buen gobierno. Ahí se encuentran documentos donde se está en un gran problema de que los temazcales fueran para hombres y para mujeres separados, porque empezaba a haber esa promiscuidad y demás. En ciertos lugares se lograba, pero en ciertos barrios indígenas no. Digo, lamentablemente, pues la gente tenía que venirse donde hubiera o lamentablemente empieza a haber problemas de agua potable. Recordemos que los españoles quieren construir la Ciudad de México sobre una zona, la Custre, con los problemas que va a haber de contaminación y demás. Las inundaciones son terribles. Las inundaciones son terribles, claro. El albardón mismo, recuerdo que el albardón era una estructura que se mandó a hacer en el agua al cuello para separar las aguas dulces de Texcoco con los otros lagos, que estaba aquí en la Candelaria. Esa ya era una zona como Cienegosa, de Fango. Entonces, ya como que el agua ya no era tan fácil. Sí había lugares que seguía todavía el agua potable y demás, pero ya no era tan fácil poder bañarse. Y aparte ya venía la carga espiritual de que si estoy desnudo, estoy en un lugar pecando. Entonces, tengo que hacer un espacio limitado. Ahora, no era fácil en Nueva España que hubiera agua a tu casa. Solamente los que tenían la Merced eran los conventos. Fíjate que es otra cosa muy interesante, porque ahora que nos están viendo los chicos de secundaria, para la gran mayoría, es un privilegio abrir la llave y tener agua corriente. Pero estamos hablando que en la época colonial, el agua corriente, bueno, no existía. Un acueducto viajaba desde Chapultepec, aquí hasta Salto del Agua. Hasta Salto del Agua y de allí los aguadores que se llevaban a lomo, literalmente a lomo, el agua a las casas. Y los aguadores, que son los tipos populares que se les llama, cargaban los odres, aquí en la parte de atrás. Odre. ¿O el odre? Odre. Una bolsa de cuero. Una bolsa de cuero de cerdo, sí, porque no era de barro, porque si no el peso los acerlaba. Y se ponían como la antigua usanza de cargar prehispánica con un camachl, que es una especie como de banda aquí, por lo cual se iba hundiendo la frente, curiosamente. Se ponían sus odres de aquí y luego otros aquí. Sí. Es lo que tenemos, las representaciones que hizo Claudio Linati, que tenemos un grabado maravilloso del siglo XIX. Se ven con el odre aquí cargando y aquí otro y otros dos aquí por contrapeso, para que no se fueran de boca. Y así andaban precisamente, pero ahora, llevaban el agua, pero para la cocina, no para los baños. Ok. El baño como no, no el baño como lugar de bañarse, sino el baño para hacer necesidades, que sería el famoso pipí, pipo. Ajá. El uno y el dos, que le llamaban. Sí, claro. Pero para eso, digamos, tenían sus letrinas. No. Es cierto. No. Lo aventaban al arroyo, me acuerdo. Recuerda que el famoso término de aguas. Aguas, exactamente. Que es muy mexicano, viene porque en las casas virreinales, que aquí todavía tenemos en el centro muchas. Sí. En la parte de arriba, las señoras ricas tenían sus orinales. Ah. Que tenían abajo de la camita, lo que sería la vacinica. Exacto. Y después de que usaban el orinal, la sirvienta, la mucama, agarraba y aventaba el agua. Por eso es muy importante, tú sabes que la tradición en México es de que el hombre va pegado hacia la acera y la mujer del lado de la pared. Muy bien. Viene eso porque cuando aventaban, gritaban aguas de la noche. Entonces, como caía en forma elíptica, el hombre tenía que moverse para evitar ser mojado y la mujer simplemente se hacía moladito. Por eso a la mujer se le daba ese privilegio para que no fuera mojada. Por eso a la mujer se le daba pegada a la pared y en cambio el hombre va del lado de la acera. A riesgo de ser. Y gritaban aguas de la noche y tenías que quitarte. Pero rápido. Además, de ahí viene el término de aguas que todo mexicano que es algo maravilloso, es aguas y me también te reaccionas. Reaccionas, te quitas. Te quitas. Oye, pero esa era agua que decías la de los sodres para la cocina. Para los baños teníamos el aguas. Pero ¿y para bañarse? Para bañarse, aquí viene lo importante, para bañarse en la época virrenal hay que diferenciar en niveles sociales. Ok. La gente rica no se bañaba completamente, se bañaba solamente tres veces al año de forma completa. Hay estudios médicos que duraron hasta el siglo XIX que decían que si te bañabas de completo te podías enfermar y daban series de… Que en su momento eran válidas, ¿no? Porque te podías enfermar porque te daba el aire y todo eso. Entonces solamente te remojabas las manos, la cabeza y listo. Y cada tres veces al año te dabas un baño completo. Sí, sí, por favor no hay que exagerar. Exactamente. No, no. Esto sería obviamente en la gente de un nivel más alto. En la gente más igual, la gente humilde de barrios y todo esto, pues no. Ahí dependía muy bien de qué tan cercano tenías un río, demás de las costumbres que te habían gestado. Te bañabas constantemente. La gente que vivía, por ejemplo, por esta zona de Nativitas, pues obviamente tienen el agua potable, una poza. La gente que vivía hacia la zona oriente, les costaba más trabajo porque ya el agua se iba contaminando. O sea, ahí ya dependía más bien de cada persona. Lo que sí es cierto es de que el agua se convierte lentamente en un lujo. No es tan fácil el agua. Como tú dices, abrimos la llave en la actualidad, cae y todo esto. No. Eso es un lujo que se ha ido gestando y un servicio que, bueno, hay una probabilidad que tenemos del agua potable a través de muchos, muchos siglos. En Nueva España queda definido claramente que el agua es para la cocina, para lavarte un poquito. Sí, claro. Sí, y hasta ahí. Ya el baño completo como tal empieza a ser un lugar, como tú señalas muy bien, algo íntimo, privado. Muy bien. En lugares que puede ser en tu casa, en lugar completamente cerrado. Por ejemplo, en los conventos también había lugares para bañarse. Si ustedes conocen Tepoztlán, ahí tenemos también ejemplos donde se bañaban y demás. En Tepoztlán, es que no me hago bolas en Tepoztlán, Tepoztlán. Aquí está el Museo de la Nacional del Virreinato. Allá de salida a Querétaro. Ahí. Tepoztlán. 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 Aquí sí me hago bolas en Tepoztlán. Tepoztlán. Tepoztlán es Moreno. Yo estaba pensando en el desierto de los leones. Ah, claro. Allí también tienen los monjes sus baños, pero también eran así como que muy reservados. O sea, el asunto del cuerpo incluso ante los otros monjes era una cosa… Claro, lo que pasa es que la iglesia católica solo permitió tres tipos de desnudos. El desnudo sagrado espiritual que se representa a través de Adán y Eva, cubrido con hojas de parra. El desnudo que tiene el mismo Cristo crucificado con un sendal cubriéndolo. Pero hasta ahí. Ya después ya serían símbolos de lujuria, de pecado y todo esto. Por eso mismo la idea de mostrar el cuerpo humano ha sido algo muy importante, muy difícil. Un ejemplo muy claro. San Sebastián es un santo que muere decapitado, pero lo encontramos representado amarrado a un tronco flechado. Él es torturado así, pero él muere decapitado. ¿Por qué no se le representa decapitado? Bueno, porque fue un excelente motivo y pretexto para que los pintores religiosos pudieran representar el cuerpo humano sin que te hiciera ningún problema. Oye, ¿está desnudo? No, no, está, es un santo, está amarradito y demás y lo estamos simplemente… Y está sufriendo martirio. Y está sufriendo martirio, está flechado y demás. Por eso con el tiempo San Sebastián se convirtió en el santo patrono de los pintores, haciendo un lado a San Lucas. Ok. Porque es un homenaje que se le da a que puedo representar el cuerpo humano sin que me lleve, yo acabe aquí atrasito a unos cuantos pasos a las mamorras de la Inquisición, ¿no? Por cierto. Por cierto. Entonces ya Nueva España ya sería este ejemplo. Muy bien. Viene el siglo XIX. En el siglo XIX también la idea del baño es muy, muy difícil. No es tan sencillo. Ahí tenemos que acudir a las crónicas, en primera de Manuel Paino, por ejemplo, posteriormente Guillermo Prieto, en la cual nos damos cuenta que es una ciudad que está cambiando de ser una ciudad rural, vamos a llamarla así, a una ciudad en forma. Por eso hay muchos lugares donde la gente seguía bañándose. Manuel Paino, en este excelente libro Los Bandidos de Río Frío, hay unas descripciones maravillosas del baño, pero el baño en el campo, en una zona, una poza, en principios del erotismo, etcétera, etcétera, ¿no? Hay poemas sobre el baño también. Manuel Carpio, uno de los grandes poetas, decía que el baño no solamente limpiaba el cuerpo, sino también limpiaba la mente y el espíritu. Entonces ya como que el baño lentamente empieza a convertirse en algo muy importante, pero tiene que venir a mediados del siglo XIX, casi las finales del siglo XIX, cuando empieza a manejarse mucho la hidroterapia que viene de Europa. Párate allí, párate allí, hidroterapia. Cuando yo escucho eso, estoy pensando en las personas que necesitan rehabilitación, que tienen alguna lesión y que los meten a tinas donde hay chorros de agua y puede ser intercambiar agua caliente, agua fría. Entonces, eso es desde el siglo XIX. Sí, en el siglo XIX, sobre todo, en el siglo XIX ahí empieza a surgir el positivismo, al final del siglo XIX. Entonces, el baño ya se convierte en una especie como de posibilidad no solamente de higiene, que digo, tiene que depender mucho de donde vivas, es donde la higiene que vas a tener, como tal, en el baño público, sino ya se va a combinar con la idea medicinal. Empieza a haber textos maravillosos de Eduardo Liciaga, Eduardo Liciaga, que habla de la importancia del baño como un lugar de esparcimiento, pero también de sanación. Por eso, aquí también un saludo al excelente cronista y su margarita del Peñón de los Baños. Sí, sí, sí. El Peñón de los Baños se convirtió en un lugar muy importante porque ahí había aguas sulfurosas. Entonces, esto permitió que la gente acudiera a bañarse con la idea de hidroterapia, con la idea de curarse a través del agua. Es que me estás dando un vuelco de miles de años en la historia de la humanidad. Lo resumo así, no hace más de 150 años que estamos asociando el baño a una necesidad de higiene, de salud y de curación. Claro. Esto es una fracción de tiempo pequeñísimo en todo el periodo de la humanidad. Sí, por ejemplo, en el siglo XIX, Guillermo Prieto, nuestro querísimo, que era como el Monsiváis del siglo XIX, Guillermo Prieto que publicó más de 20 obras reunidas por Boris Rosen, en 20 tomos de obras completas, hay una broma que le hacen mucho de que Guillermo Prieto, a 1870 más o menos, nunca se bañaba, porque la idea no era de bañarse, la idea era simplemente de limpiarse la cara, las manos y cuando te bañabas por completo, él hace una descripción muy bonita cuando va a Puebla, esa de Puebla, donde tienen que bañarse y él se resiste, porque para el momento el baño completo no era necesario, no era vital, no era parte de esa cultura, simplemente era estar aseado de la cara, de las manos, pero no del cuerpo. Y lo que te estoy manejando es de que en Europa, lentamente, a fines del siglo XIX, se empieza a manejar la idea de que el agua puede ser también curativa, pero también la idea de higiene, y esto es muy importante. Para el porfiriato, con el pensamiento positivista de la época, el cuerpo humano tiene que ser un templo, pero también de higiene, y aquí empieza el término de higiene como tal. Bueno, me voy a remitir a unas lecturas que hice recién, y no lo he asociado hasta ahora, como incluso hay secretarías de Estado dedicadas a la higiene pública, y eso hoy nos parece como un poco absurdo, porque cae dentro de un ámbito de responsabilidad personal, lo que le corresponde al Estado, digamos, es las instituciones de salud, pero lo que es la higiene es un hábito personal, ¿cómo trasciende o cómo se transita de este mundo que es público, la responsabilidad de los gobiernos, a esto otro que se va haciendo ya más del ámbito de lo que cada persona debe de ver por sí? Claro. Bueno, es una idea que me... Sí, sí, no, no es muy importante, porque, por ejemplo, mira, cuando se da la intervención francesa, y viene Maximiliano, en varios textos se quejan mucho de que los mexicanos no tienen idea muy clara de higiene. Bueno, sí había en cuantía de bañarse, pero, por ejemplo, insisto, la Ciudad de México era muy diferente a la que conocemos en la actualidad. Palacio Nacional tenía una pulquería adentro, por ejemplo, la misma... Hay libros maravillosos, por ejemplo, sobre los léperos, que son esos jóvenes tipo Cantinflas, Taimados y demás, que caminando en la Plaza Mayor se tenían ganas de defecar y simplemente se bajaban los pantalones y defecaban y se seguían. O sea, la Ciudad de México apestaba. Es una ciudad realmente sucia. Es una ciudad que... Hay un libro maravilloso que publicó por Rubá, que se llama La Ciudad de México y sus olores. La Ciudad de México que olía diferente a la que estamos acostumbrados. No había la idea de que me voy al baño como tal, a defecar, a me cierra un espacio, o voy al famoso pipis. Que el pipis era... Voy a la pipi porque era... Eso lo platica Lizardi, en el Periquillo Sarniento. El pipi era un baño público que estaba aquí cercano al centro. Entonces, cuando voy a la pipi, voy al pipi, era ir a este baño puño, que no era muy común. Pero entonces, digo, la Ciudad de México es una ciudad, en cierta manera, sucia, por olores y por la costumbre. Realmente, en el porfiriato, cuando se empieza a buscar que la gente sea limpia, que se busque de higiene, como también salud. Aquí en Alameda, precisamente, en el porfiriato, se estarán unos toalets o baños públicos, ya para defecar y ir al baño como tal, que no tuvieron mucho éxito. Y cosa que sí le hemos visto, pones un baño y... A menos que lo tengas ya muy limpio, digo, el baño... Sí, cualquier idea, pero de esa manera... Simplemente el olor te dice, aquí hay un baño, ¿no? Así, ya dice, aquí hay algo, ¿no? Sí. Entonces, en el porfiriato, se empieza a manejar eso. La idea de higiene como un sistema, como una manera de limpieza, pero también de protección hacia la salud del ser humano. Porque, digo, tiene tanta importancia el peñón de los baños, empieza a promoverse un poco la idea del baño público como tal, aunque realmente los baños públicos surgen hasta 1925. El baño público más antiguo que tenemos, ¿a qué me refiero un baño público? A un espacio donde va a haber regaderas, donde va a haber baño de vapor, que es a través de calderas y demás, donde va a haber baño turco, a veces es su caso, servicios para de higiene, de corte de cabello, de masaje, barbería, masaje, telelimpio de los zapatos, jefe, una bebida. Antes los baños públicos, ahorita no, te ofrecían siempre una cervecita, un pulquito, ahorita ya no, se busca que ya no sea esa posibilidad. Y el baño público más antiguo que tenemos, como tal, te estoy describiendo, es aquí en la Merced, los baños de San Ciprián, que todavía existen. Ya hacia después de la Revolución Mexicana, hay una gran eclosión de gente, que empieza a ir hacia varios lugares, entonces ya se empieza a mezclar la idea de la necesidad, de una ciudad de México más moderna, pero a través de una vecindad, una vecindad que va a tener baños, pero baños para ir al baño a defecar, entonces, que insisto, los vas a entender y oler de inmediato. Aquí surgen varias cosas que como que las damos por hecho, incluso la misma palabra se puede utilizar para designar la misma cosa, cosas diferentes, me refiero al baño, cuando hablamos de baño, una de las formas de pensar eso es el agua que te cae encima, que te sirve para limpiarte, te estás bañando, pero también un baño es un lugar al que tú vas a defecar. A las necesidades fisiológicas, entonces, ¿cómo es que se asoció limpiarse el cuerpo con ir a hacer del baño? Porque estaban juntos en cierta manera, y a cabo el elemento común es el agua, el elemento común es el agua, donde tú vas a, antes si vas a las milpas, si vas a defecar y demás, pero lentamente se empieza a buscar una letrina, una cisterna, donde tienes que usar el agua, y al lado está para poder bañarte. Ahora, la idea de bañarse como en la actualidad, no es tan reciente, reciente, por ejemplo, antes se bañaban con jicarazos, el jicarazo era una, te ponías en una tina de metal, la otra, y agarrabas una jícara, que era la mitad del cultivo del maguey, pones como odre, te ponías y te bañas a jicarazos, que todavía nos pasa, cuando se te va el agua, pues tienes que agarrar el bote, y vas y pones la sección para calentar el agua y para bañarte. Pero la idea del baño como tal, como baño público, te digo, se gesta en 1925, un lugar donde la gente deja de estar en la intimidad para ir a bañarse. Te acuerdas que cuando platicamos de las escuelas funcionalistas del mundo Gorman, de la Escuela Emiliano Zapata, esa se construyó en 1930, curiosamente, tenían regaderas, porque la gente no estaba acostumbrada a que en tu casa hubiera agua para bañarte. Insisto, te bañabas cada sábado, ahí viene precisamente esa frase, me toca sábado, me toca bañarme, sábado no me toca bañarme, y todavía en Cantinflas, cuando ves sus películas, todavía Cantinflas, ¿por qué me voy a bañar si no es sábado? Si todavía tengo esta posibilidad de aguantar una semana más. Sí, y en una de esas, me aguanto al siguiente. Me aguanto al siguiente, no hay ningún problema, la idea de higiene va cambiando, la idea de posibilidad de bañarse va cambiando, y también tiene mucho que ver, aquí sí es importante, la idea de urbanización. Voy a detener otra vez, con la urbanización y esto que decías, adelantabas un poco, la vecindad como, no sé, la estoy imaginando, como forma de organización de familias que comparten baños. Baños, pero dos tipos de baños, el baño es donde va a ser la jicarazos, porque todavía no hay regaderas, son vecindades humildes, las famosas vecindades de quinto patio, se llamaban así porque el primer patio era el que daba la calle, era el más bonito, segundo patio, el quinto era hasta el fondo, ya te tocaba, que lo ves en las películas, por ejemplo, de Pedro Infante, con a toda máquina, que ya me voy vieja, ya viene vieja, y que entra hasta el fondo, vives, en un lugarcito ahí, es el quinto patio, que comparten baños comunes para bañarte, pero ajicarazos, o comparten el baño para defecar y la electrina y demás, que lo identificas de inmediato por la orelia pestilencia, que no se puede, y también los lavaderos, que es otra investigación que hay que hacer algún día, que se tiene que hacer, los lavaderos como una forma de llegar al agua y poder lavar la ropa, antes la lavabas en el río, ahora tienes que buscar un espacio, todavía en Santa Ursa y La Cuapa se conservan lavaderos comunitarios, donde la gente iba a lavar su ropa, platicar, chismorrer sabroso y demás, son todos los tres espacios, donde se lava la ropa para platicar el chisme, era el lavadero, era el lavadero, de ahí viene precisamente esa idea, entonces el agua es un elemento común a esto, el agua va a permitir identificar a espacios vitales como son la higiene, espacios vitales como son los lugares para poder ir a descargar y urinar, y el espacio para conservar tu ropa limpia, pero no hay, todavía, tienes razón, no hay una urbanización, entonces tienes que traer el agua, la famosa gente que vas a poner para cargar tu agua y traerla de una pipa si es que hay o de una, entonces esto lentamente se va gestando hasta que ya realmente con la urbanización, ahora sí vas a empezar a ver que hay agua, que hay drenaje, todavía si vas al Museo Frida Kahlo o al Museo de León Trotsky, vas a ver que estas, para hacer para el baño, son estructuras que todavía tienes que jalarlo de arriba para que se aproveche la presión, el agua, jalar la palanca, jalar la palanca, digo la cadena, y estamos hablando de 1930 y 40, no era tan común la idea de que vas a tener un baño en tu casa como tal. Déjame brincar para poder enlazarlo ya con esas casas que todavía se llegan a ver, baños públicos, donde uno se va a echar un vaporazo cuando todavía hay vaporazo, pero que actualmente están, mencionabas un poco antes de la entrevista, en decadencia. Sí, mira, ahorita la Cámara Nacional de Industrias del Baños y Albercas están luchando por que se conserve el baño público, porque los baños públicos en la actualidad se han deteriorado mucho por varios, una leyenda negra, primera leyenda negra es un lugar de prostitución, segunda leyenda negra se gasta mucho el agua, agua potable, cosa que no es cierto, el agua se divide según su uso y el que se usa en los baños públicos no es agua potable, es un agua que se utiliza para la higiene nada más, no es agua que se consuma, utilizan mucho petróleo, están buscando por las famosas calderas, pues identificabas plenamente porque había chimeneas enormes, grandes que decían precisamente baños públicos, ibas caminando y veías la chimenea y demás. Están buscando alternativas ecológicas a los baños, la cana y bal, están buscando que el baño público vuelva a ser lo que fue en los años 40 y 50, me decías acá que era un espacio de esparcimiento familiar, Exacto, en los años 40 y 50 los baños públicos fue un lugar de encuentro social y familiar, tú, pero te casas de rato, tu papá todavía te tocó la oportunidad, llevaban a los niños además, porque era un lugar donde había agua, y sobre todo algo muy importante, podías abrir la regadera y caer el agua, algo que tú tenías que agarrar con la jícara y arriba arriba y metallo y... Es que era un lugar de lujo, si lo ves allí, porque si tú tenías que echarte el agua a jicarazos, aquí llegabas a un espacio público, elegante, elegante, abrías la llave, oye, pero se me acuerdan hasta la arquitectura que pudo haberse construido. No, hubo, hubo arquitectos dedicados a la construcción en los baños públicos, en los baños del Peñón, por ejemplo, que son aguas de tipo medicinales, ahí se construyó, el suegro de Porfirio Díaz mandó construir un spa, digo, un hotel con lujos, boliche y demás, había baños públicos en el Porfiriato, el famoso pane, el baño público del pane estaba aquí en Reforma y eran de unos lujos impresionantes, tenían alberca y demás, claro, diferenciaban hombres y mujeres por la idea religiosa, había albercas maravillosas y trataron de rescatar unas antiguas que eran los famosos baños de Moctezuma, esos están a la piedra de donde está Castillo de Chapultepec, ahí están los baños, hubo un rescate arqueológico hace poco y todavía se ve cómo eran utilizados precisamente los baños de Moctezuma, se quiso reconstruirlos para darles este edificio, pero bueno, ya no se logró, o sea, realmente el baño público era una necesidad ya vital para 1900 y continúa, por ejemplo, Ángel de Campo Micros, el gran cronista del porfiriato, platica y lo dice definitivamente, México se ve retratado en los baños públicos, guau, porque los baños públicos es el lugar donde la gente se iba a reunir, iba a platicar y en 1940, 40 años después del porfiriato, la gente iba necesariamente al baño público, primero porque no había agua en tu casa o no, como dices, de poder bañarte con el agua que caía directamente, y segunda porque te ibas después del partido del fútbol con los cuates el domingo o te preparabas para ir a danzarle un ratito en el Salón México, al Salón Los Ángeles, ahí te dabas. Y llevas con tu vaselina. Con tu vaselina, te daban tu masaje, que es una característica, te daban siempre tu masaje y demás y se mantuvo, por ejemplo, ya para 1970, 80, todavía tiene importancia el baño público, tenemos a Andrés García Pedro Navajas en una tina maravillosa cuando le va a golpear a un policía tiene una frase maravillosa en la cara no porque es de su trabajo. Como nosotros. Sí, como nosotros. Tenemos al Milusos, Héctor Suárez, que precisamente los baños públicos que utilizó cuando estaba bañándose están aquí limpiándolos, están aquí sobre Tlalpan, tenemos en Perro Callejero, por ejemplo, donde aparecen también baños públicos y muere el flaco, el amigo del Perro Callejero navejeado. Entonces, hay muchos lugares donde aparecen los baños públicos. Ya un ejemplo muy para acá, ya muy de los años 90, es Principio y Fin, esta película precisamente, donde aparecen los baños públicos con el son la guardia y demás, que aparece en la idea simbólica de que se mete y dice su hermana que es prostituta se suicida en un baño público, en Salma Hayek también en la película Callejón de los Milagros, o sea, el baño público ha sido parte de la cultura mexicana. En novela tenemos también excelentes poemas y tenemos una gran escultura que para mí es así como la consolidación del baño público de la invasión del espacio íntimo al espacio abierto y al espacio íntimo, te lo digo. Está ahí en Metro Miguel Ángel de Quevedo, en Avenida Universidad y Miguel Ángel de Quevedo, se llama La Bañista, no sé si te lo ubiquen, es una escultura maravillosa de una mujer en bronce bañándose, que reafirma la idea de que la higiene puede ser también erotismo, que la agua también puede ser algo público, también relajante, espacios que lamentablemente ya el baño público se ha ido perdiendo, porque antes la gente iba a descansar ahí. Tú me decías que se iban todo el día, ¿no? Sí, íbamos, mi papá se tomaba una cervecita, nosotros nos invitaban una naranjada, un jugo, un jugo de naranja, claro. Y era un placer, era jugar, te metías, te echabas vapor, te reías y salías, te echabas un regadrazo con agua fría y te volvías a meter, era un juego. Claro, sí, 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 era un juego de divertirte, que es lo que busca de nuevo la canaibal, que buscan los baños públicos que persisten, porque muchos de ellos son de origen español, puedes decir de Guadalquivir y todo esto, pero son baños que buscan sobrevivir, adecuarse. Ahora, hay una alternativa que ya se está gestando que son los spa, al fin y al cabo el spa es lo mismo, es un baño, un lugar donde se vas a descansar y todo esto, pero ya con un nivel económico mucho más alto, que es lo que intentan los baños públicos ofrecer la idea de ambiente familiar y que los baños públicos en un espacio donde la gente pueda regresar todavía a descansar, como era originalmente, ¿no? Bueno, pues tenemos que cerrar esto, estamos muy agradecidos, ya vieron ustedes la cantidad de historia que hay en abrir una llave, en abrir una llave de vapor. Claro. ¿No? Pues lo disfrutamos mucho, Alejandro, tú sabes que esta es tu casa, siempre bienvenido. Gracias, gracias. Y tenemos el gusto de seguirte escuchando con más historias de esta ciudad. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias, La contraria, gracias a ti. Pues nos estamos despidiendo, esto fue Crónicas de la Ciudad, la voz de las delegaciones a través de sus cronistas. Hoy, baños públicos y el vaporazo estuvo en su punto. Hasta luego. ¿Sabías que una idea puede cambiar al mundo? Pepe y Toño te invitan a participar en el primer gran concurso para emprendedores, Soluciones para el Futuro. Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios. Infórmate en solucionesparalfuturo.com.mx Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. ¡Suscríbete! 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 ¡Médico, médico, médico!